Al principio no tenía ni idea sobre estandarización. Yo cuando vi la beca, porque realmente elegí este tema para mi trabajo de fin de máster, porque la Universidad Isabel I ofrecía una beca para estudiar sobre ello. Y dije, ¿qué es esto? No tenía ni idea, me sonaba a chino. Digo yo, que estoy metida a la docencia, que estoy metida a las nuevas tecnologías, no conozco que hay una norma para la calidad de los materiales educativos digitales, para mejorar la calidad de los materiales educativos. Entonces me puse a investigar y dije, yo quiero esta beca porque yo quiero sacar algo así adelante, yo quiero algo real, no quiero que mi trabajo de fin de máster se quede en una estantería y nadie sepa de ello hasta que alguien me diga si lo hice o no lo hice. Entonces me puse a investigar sobre ello y descubrí que hay muchísimos materiales educativos digitales creados, pero cuya calidad es nefasta. Los repositorios están llenos, pero no tienen la calidad suficiente como para usarlos realmente. Son pequeñas piecitas que han puesto los docentes, pero que por su desconocimiento de esta norma de reciente creación, no saben qué estándares tienen que cumplir para tener unos mínimos de calidad. Entonces me pareció una oportunidad tremenda el hecho de darla a conocer. Siempre me han gustado mucho las nuevas tecnologías y era una oportunidad de incluirlas en mi clase, de aprender a incluirlas en mi clase. Desde muy pequeñita me ha encantado, sobre todo con niños más que con adultos, porque he trabajado desde tres años hasta 85, pero sobre todo enseñar a niños, inglés sobre todo. Me he manejado con español también, he estado en el extranjero enseñando español, pero sobre todo el inglés. Gracias. 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 Gracias.